Jóvenes consagrados con el más noble y humano de los oficios, salvar vidas y preservar la salud, recibieron sus títulos de doctores en medicina en una escuela que ideó Fidel como una modesta contribución de Cuba a la unidad e integración de los pueblos. Esta decimoquinta graduación aporta a 500 profesionales de 84 naciones, lo que eleva a más de 29.000 la cifra de graduados en esta institución. En el acto se reconocieron a seis graduados, los más integrales de esta nueva hornada de médicos, quienes agradecieron a Cuba y a sus líderes por acogerlos y educarlos como dignos guardianes de la salud y la vida. El doctor Patrick Daly de la primera graduación aseguró que Cuba ocupa un lugar privilegiado en defensa de una de las causas más nobles del mundo, llevar salud a todos los necesitados. En el acto, el activista político norteamericano Danny Glover los convocó a ser parte de un viaje largo que tiene que ser sostenido con el ejemplo de misioneros de salud como ustedes, dijo, y agradeció a Cuba por hacer esta idea posible. En la clausura, el ministro de Salud Pública, el doctor José Ángel Portal Miranda, destacó el surgimiento hace 20 años de una de las instituciones más emblemáticas a nivel mundial en materia de solidaridad y hermandad entre los pueblos y exhortó a los graduados a mantener el sentido del bien y la utilidad de la virtud. La ELAN, ese símbolo del internacionalismo cubano, sigue contribuyendo a la salud de los pueblos del mundo. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.